Me convertí en un hacker, y ahora tengo un celular, con él puedo controlar cualquier cosa en Minecraft, y ayudar a mis amigos, pero para poder usar mis poderes, primero necesito comprar las aplicaciones que están en él, si ayudo a mis amigos obtengo dinero y me hago rico, tengo aquí dos esmeraldas, las colocaré como dinero y ahora podré comprar la primera aplicación hacker, la línea de comando, listo, con esta línea de comando puedo usar algunos comandos en Minecraft, Probemos si esto funciona ayudando a mis amigos, ¿será que necesitan alguna cosa? Vine a este océano y parece que Muffin necesita ayuda, oye Muffin, ¿qué estás haciendo? Hola Atos, encontré un barco abandonado ahí en el fondo del océano, ¿no puedes verlo de aquí? Sí, sí puedo verlo, ya recogiste sus tesoros Aún no, quería recoger los tesoros, pero está muy profundo, no puedo respirar hasta ahí, si fuese un pez ¿Un pez? Muffin, me diste una idea genial ¿Qué? Pero si no hice nada, ¿qué idea es esa? Me transformaré en un pez y recogeré todos los tesoros para ti ¿Cómo sí, Atos? Nadie puede transformarse en pez Solo debo usar los comandos de mi celular hacker y escribir para ser un pez Escribiré así, transformar en pez Solo mira, ahora soy un pez Atos, ¿cómo hiciste eso? Luego te muestro, ahora recogeré los tesoros por ti Está bien, está bien, solo ten cuidado Como soy un pez puedo respirar debajo del agua Y veo todo mejor, cacemos esos tesoros Solo miren cuántas recompensas A Muffin le encantarán todos estos También hay un mapa del tesoro para recolectar aún más tesoros Recogí muchas recompensas Ahora subiré y me transformaré en Atos de nuevo para darle las recompensas a Muffin Ahora recogeré mi celular hacker y usaré el comando transformarse en Atos Ahora te transformaste en Atos de nuevo ¿Eres un hacker? Sí, Muffin, me transformé en un pez y recolecté muchas recompensas Toma, es para ti Muchas gracias Atos Caramba, son muchas cosas Te lo retribuiré con esmeraldas Te ayudaste mucho Ay Muffin, no era necesario Tómalos, insisto Está bien, muchas gracias Muffin Ya me voy, adiós Chao Atos, muchas gracias ¿No vieron? El celular hacker realmente funciona Me transformé en un pez para recolectar los tesoros Y ahora Muffin me dio varias esmeraldas Veamos qué aplicación puedo comprar ahora Miren esto Ahora hay una aplicación de rayos C que me deja ver los minerales que están escondidos Comprémosla y probémosla en esa cueva Listo, llegué a una cueva y veamos si... Atos, ¿tú estás aquí? Hola, Naru ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que todo el mundo hace en una cueva, ¿no? Minar Estoy intentando encontrar diamantes Pero es muy difícil ¿Puedes ayudarme? Sí puedo Y tengo la herramienta perfecta para eso ¿Tienes? ¿Y qué es? Puedo ver los minerales a través de las paredes ¿Qué? No lo creo, amigo Vaya, vamos, vamos a probarlo A ver si es verdad, ¿ok? Vamos, vamos Tomaré mi celular, hacker Y usaré los rayos X Te diré donde hay diamantes y tú irás mirando Ok, vamos a ver entonces Listo, ya activé los rayos X Y miren, puedo ver todos los minerales que hay aquí Aquí hay diamantes Aquí, Naru Mira en esta dirección Está bien, pero yo creo que no habrá nada, ¿eh? Confía en mí Bien, vas en la dirección correcta Ah, pero aún no encontré nada Calma, calma, más a un lado Eso, allí Bien, ya casi ¿Aquí? Vaya, lo encontré, lo encontré, lo encontré a dos Vaya, hay muchos diamantes Bien, Naru Hay más allí cerca Calma, ¿dónde? Solo mina hacia el frente Que ya lo encontrarás Vamos, sigue minando Ok, déjame ver Vaya, de verdad hay más Bien, estoy viendo unas esmeraldas también hacia atrás Lo encontré a dos Esos rayos X de verdad funcionan Estoy viendo unas esmeraldas también Mira hacia atrás Veamos cuántos diamantes obtuviste De acuerdo, ya voy Listo, llegué Oh, mira, dos cuantos diamantes y esmeraldas recogí aquí Vaya, hay más de 40 diamantes Y un montón de esmeraldas Naru, eres rico Ja, 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 ja Yo no No, nosotros Tú también me ayudaste Toma, te daré las esmeraldas Gracias, Naru Me ayudarán mucho Guau, Atos Muy bien Los diamantes me ayudaron mucho también Ahora puedo hacer una armadura completa de diamantes Yo puedo comprar más aplicaciones hackers para mi celular Adiós, Naru Ok, chao a todos Ahora que conseguí más esmeraldas puedo comprar más aplicaciones Quiero comprar uno que es el spawner Cuesta 22 esmeraldas Y con él puedo crear cualquier monstruo que quiera Cualquier mob Hasta un zombie gigante Miren, compré la aplicación spawner Buscaré la opción de lista Entonces solo debo buscar el gigante y seleccionarlo Y crear uno Este es muy bueno Puedo usarlo de muchas formas También compraré esta aplicación de mensajes Es muy barato y solo cuesta 8 esmeraldas Con él puede enviar y recibir mensajes de cualquier persona Cadres está aquí cerca Veré si necesita ayuda para obtener más esmeraldas Aquí, aquí, animalito Cadres, ¿qué estás haciendo allí? ¿A quién llamas? Necesito encontrar algunos animales para matarlos y obtener algunos Pero no aparece ninguno por aquí Es el momento perfecto para usar mi nueva aplicación hacker de spawner ¿Qué? Detente ¿Quieres trolearme fuera de aquí, Atos? Calma, Cadres Esta vez es en serio Vamos, dilo ¿Qué animal necesitas? Eh, necesito de algunas ovejas Debo hacer una cama para mí pero no encontré ninguna De acuerdo Veamos Habría aquí la aplicación de spawn Elijamos la opción oveja Colocaré tres para que pueda ser la cama Y elegir el lugar donde nacer Y ahora solo debo hacer clic en spawn Y las ovejas nacerán Listo, Cadres Mira las ovejas allí Caramba, Atos Las ovejas nacieron de verdad ¿Lo ves? ¿Y tú que no me creías? Soy un hacker Genial, genial Ya maté las ovejas Pero ahora también necesito de una vaca Quiero recoger el cuero para hacer algunos libros ¿Puedes spawnear algunas para mí? Sí, sí puedo Déjame ver Ahora elegiré a la vaca Y haré nacer cinco vacas Y listo Ja, ja Esta aplicación hacker es muy buena, Atos Se puede spawnear todo Listo Creo que ahora ya está No es así, Cadres Espera un segundo Mmm... También estaba necesitando de... Ay, no, ya te di muchas cosas Más allá Suficiente Espera, tengo esmeral La te voy a pagar También, si es por esmeraldas lo quiero Pero será tu último pedido Ok, ok Quiero un... Un lobo Quiero tener un amigo que me ayude a golpear a los animales Queremos un lobo para Cadres Y ahora elegiremos el lobo y listo ¡El lobo adorable! Ahora será mío, listo Muchas gracias, Atos Ahora me voy, chao Hey, hey Espera Dijiste que ibas a pagarme ¿Dónde están mis esmeraldas? Ah, eh, es verdad Aquí tienes Toma Déjame ver 12 esmeraldas por las ovejas Te daré 20 esmeraldas por mi perro Aquí tienes 48 Te daré muchas gracias, Cadres Compraré más aplicaciones hackers ¡Seré el mayor hacker! ¡Adiós! Chao, Atos Cadres me dio muchas esmeraldas Y ahora puedo comprar muchas otras aplicaciones hackers Primero coloquemos las esmeraldas en el celular Para que podamos comprar otras aplicaciones ¡Ahora miremos en la tienda qué opciones tenemos! ¡Calma! ¿Qué? ¿Alguien con el nombre de hacker con letras y números? ¡Malvado! ¡Me envió un mensaje! ¡Déjenme ver! ¡Hola, Atos! Parece que también eres un hacker, ¿no es así? Lástima que solo puede haber un hacker aquí. ¡Dice yo! ¡Voy a destruirte! ¡Hay otro hacker! ¡Sí, es malvado! ¡Ese hacker también quiere destruirme! ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres conmigo? ¡Soy un hacker malvado! ¡Te voy a destruir! ¡Pero primero destruiré a tus amigos! ¡Oh no! ¡Quieres lastimar a mis amigos! ¡No puedo dejar que eso suceda! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Compremos otras aplicaciones hackers para salvar a mis amigos y destruir a ese hacker malvado. Estuve interesado en este de magia. Solo cuesta 20 esmeraldas. Con esa aplicación puedo colocar cualquier efecto de poción en mí. ¡Un quien quiera! ¡Listo! Compré la aplicación y ahora haremos la prueba. Se está haciendo de noche y quiero ver si puedo tener visión nocturna. Busquemos el efecto que está como positivo y vamos a elegirla. Lo colocaré por un minuto. Solo para probar su vez. ¡Listo! ¡Es el efecto! ¡Y vaya! ¡Ahora puedo ver mejor en la oscuridad! ¡Y también puedo ver mejor debajo de los océanos! ¡Ahora probemos! ¡Vaya! ¡Un nuevo mensaje! ¡¿Quién es? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Atos! Prepárate. Pues encontrarás a un amigo en peligro en estas coordenadas. ¡Buena suerte! ¡Hola! ¡El hacker malvado empezó a atacar a todos mis amigos! ¡Deben detener esto! ¡Voy a ayudarlos! ¡Vamos a las coordenadas que nos dijo! ¡Espero que no sea una trampa! ¡Ay! ¡Empiezo a tener miedo! ¡Espero que el hacker malvado no esté allí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Llegué a las coordenadas que me pasó! ¡Creo que no hay nadie aquí! ¿Será que se equivocó? ¡Oh! ¡Tal vez! ¡Y sí! ¡Atos! ¡Oye! ¡Aquí arriba! ¡Socorro! ¡Muffin está allá arriba! ¡Muffin! ¿Cómo llegaste allá arriba? ¡No lo sé! ¡Sólo sé que no puedo salir de aquí! ¡Estoy atrapada! ¡Espérame allí, Muffin! ¡Te voy a salvar! ¡No! ¡Déjenme pensar! ¿Qué puedo hacer para salvar a Muffin? ¡No tengo agua para colocar y que caiga! ¡Y tampoco tengo cubeta! ¡Piensa, Atos! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Sí! ¡Usaré mi efecto de magia y hacer que Muffin se beba una poción de caída lenta! ¡Así ella logrará saltar y no se va a lastimar! ¡Bien! ¡Ahora seleccionamos la magia de caída lenta y lo dejaré en dos minutos! ¡Y lo usaré en Muffin! ¡Listo! ¡Y ahora voy a decirle... ¡Muffin! ¡Salta! ¿Estás loco, Atos? ¡Si salto de aquí me muero! ¡No se puede! ¡No, no, 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 no! ¡Confía en mí, Muffin! ¡Puede saltar! ¡Encuentra otra forma! ¡Pero es muy alto, Atos! ¡Salta! ¡Ehm! Tengo mucho miedo, pero si Atos dice que puedo saltar... ¡Uno, dos, tres... ¡y ya! ¡Ay! ¡Estoy cayendo de... ¡Ja, ja, ja! ¡Muffin! ¡Lo lograste! ¡Ay! ¡Estoy algo tonta! ¿Qué fue esto? ¡Te ayudé con mi aplicación Hacker! ¡Para usar el efecto de caída lenta! ¡Y así saliste ilesa! Atos, afortunadamente confié en ti, pero de todas formas fue algo peligroso. Pero al final de cuentas funcionó. ¡Qué bien! Pero oye, Muffin, ¿cómo fuiste a parar allá arriba? Mmm... ¡Sí! ¡No recuerdo muy bien! Creo que había un sujeto con máscara. Sí, usaba una máscara y... y me dijo que era otro Hacker. Algo así. No recuerdo mucho. ¡Solo eso! ¡Oh, no! ¡Entonces realmente era el Hacker malvado haciendo eso! ¡Ay, qué rabia me da! ¡No dejaré que nadie se meta con mis amigos! ¡Ten cuidado! ¡Está bien, Muffin! Iré a ver si estoy tramando más alguna cosa. De acuerdo, Atos. Cuídate tú también, ¿lo qué? ¡Está bien! ¡Ya me voy! ¡Adiós, Muffin! ¡Chao, Atos! ¡Uf, amigos! Afortunadamente logré salvar a Muffin. ¡Ese Hacker malvado es realmente muy malvado! ¡Compremos más aplicaciones, hackers! Esta vez compraré una aplicación de teletransporte. Con él puedo ir a cualquier lugar del mapa que quiera. O hacer que una persona venga hasta mí. ¡Aún tengo dinero! ¡Entonces puedo comprar! También voy a comprar una aplicación de cámara y la galería para que pueda sacar foto a mi muñeco Atos. El muñeco es mi mejor amigo y me gusta mucho jugar con él. Tengo muchas fotos del muñeco Atos. ¡Miren cómo quedó lindo! Me haré una selfie con él también. ¡Quedará muy genial! Eso es. Acabé de recibir otro mensaje. Esta vez veamos de quién es. Ay, espero que no sea del Hacker malvado. ¡Ahora es de Naru! ¡Ato, socorro! ¡Oh, no! ¡Naru debe estar en peligro! Atos, un sujeto con máscara malvada me atrapó en este lugar y dijo que hay lava cayendo sobre mí. ¡Ayúdame! ¡Calma, Naru! ¡Voy a ayudarte! ¡Dime dónde estás! ¡Ese sujeto malvado me dejó las coordenadas! ¡Toma! ¡Te las enviaré! Está bien, Naru. ¡Ya voy! ¡Listo! Acabé de llegar donde me dijo Naru. ¡Él está allí! ¡Naru! Atos, apresúrate. ¡La lava está cayendo en mí! ¡Calma, Naru! ¡Te sacaré de allí! ¡Bien! ¡Es el momento de usar el teletransporte! ¡Haré que Naru venga hasta mí! Primero, debo escoger los nombres. Quiero que Naru venga a mí, a Atos. Entonces, debo colocar nuestros nombres y hacer clic para hacer el teletransporte y listo. ¡Atos! ¿Qué? ¡Funcionó! ¿Ya salí? ¡Logramos salvar a Naru! ¿Cómo hiciste eso, Atos? ¿Sólo me teletransporté hacia ti? ¡Esa fue mi aplicación hacker de teletransporte! ¡Hizo eso en el momento exacto! ¡Para salvarte! ¡Mira la jaula! ¡Si no fuese ahora, hubieras muerto atrapado en la lava! ¡Uf, amigo! ¡La verdad, casi, eh! ¡Gracias, Atos! ¡Gracias! ¡Tú salvaste mi vida! Está todo bien, Naru. Por eso están los amigos. Y acabé de recibir otro mensaje. ¡Ahora debe ser él! ¡Están gustando mis bromas hasta ahora! ¡Fue él! ¡Fue él, Atos! ¡Fue él el que me atrapó en la jaula! ¡Casi me mata! ¡Qué rabia! ¡No puedes hacerme esto, hacker malvado! ¡Dime dónde estás, que voy a atraparte! Calma, joven hacker Padawan. Aún debo probarte y ver si realmente eres capaz. ¡Ah! ¡Y ya me estaba olvidando! ¡Hay otro amigo tuyo en Apietos! ¡Aquí están las coordenadas! ¡Buena suerte! ¡Ese hacker es muy malvado, en verdad! A veras terminé de ayudar a mi amigo Naru. ¡Y ella está lastimando a otro amigo mío! ¡Irá allí a ayudarlos! ¡Cuídate, Naru! ¡Oh, está bien! ¡Cuídate, Atos! ¡Ese sujeto es muy peligroso! ¡Déjamelo a mí! ¡Debo ayudar a otro amigo! ¡Pero acabé de mirar mi dinero y se acabó! ¡Tendré que ir sin comprar nada más! ¡Solo usando lo que ya usé! ¡Entonces quiero saber de ustedes! ¡Si pudieran elegir una de las aplicaciones hackers para usar en la vida real! ¿Cuál sería? ¡Díganmelo en los comentarios! ¡Llegué al lugar de las coordenadas! ¡Pero no veo a nadie! ¡Voy a protegerme subiendo encima de este árbol! ¡Para que nadie me atrape! ¡Está oscureciendo también! ¡Podría ser peligroso! ¡Ay, socorro! ¡Esa es la voz de Cadres! ¡Pero dónde está! ¡Que alguien me ayude! ¡Allí está! ¡Cadres! ¡Eh, Atos! ¡No puedo ver bien! ¡Hay muchos monstruos detrás de mí! ¡Y me dejaron sin ningún ítem! ¡Ayúdame! ¡Calma, Cadres! ¡Pensaré en algo y voy a ayudarte! ¡Amigos! ¡Cadres está en peligro! ¡Veamos lo que podemos hacer para ayudarlo! ¡Dijo que no tenía ningún ítem! ¡Entonces podemos darle una espada para que se defienda! ¡Cadres! ¡Prepárate! ¡Te daré una espada! ¡Aguarda! ¡Ay, está bien! ¡Pero apresúrate! ¡Hablamos la aplicación rápidamente de línea de comandos! ¡Y escribamos intrigar espada Cadres! ¡Ahora enviamos el comando y listo! ¡Veamos a Cadres! ¡Ah! ¡Apresúrate, Atos! ¡Eh! ¡Ahora tengo una espada! ¡Ah! ¡Ahora sí mataré a estos monstruos! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Cadres, tené una espada! ¡Lograste tomarla! ¡Sí logré tomarlo! ¡Atos ya maté a casi todos! ¡Bien! ¡Lo que ya no va a aparecer a ningún monstruo para intentar matarnos! ¡Podemos estar más alivi... ¡Ah! ¡Hay más monstruos! ¡Tengo una espada aquí, pero son muchos! ¡Qué sé! ¡Puedes cubrirme! ¡Atos! ¡Creo que no podremos matar a todos! ¡Tengo la idea de usar los golems de hierro! ¡Pero no tenemos hierro para crearlos! ¡Entonces usemos nuestra propia aplicación Hacker de Spawner! ¡Sólo debemos seleccionar a los golems de hierro! ¡Y coloquemos varios! ¡Colocaré cuatro! ¡Ahora solo los hacemos aparecer! ¡Genial! ¡Ahora todos los golems nos están ayudando! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Los zombies hasta nos tienen miedo! ¡Ahora no son rivales para nuestros golems! ¡Vamos a matarlos a todos ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Toma, toma esta! ¡Estos golems son muy buenos! ¡Toma, toma, toma esto! ¡Esos golems son muy buenos! ¡Lo logramos, cadres! ¡Gatamos a todos los zombies! ¡Natos es eso! ¡Debió ser ese hacker mamado de nuevo! ¡Hablando de cosas malas! ¡Se burló de mí! ¡Iso aparecen estos monstruos! ¿Quién es él? ¡No lo sé! ¡Pero debo detenerlo! ¡Hablando de cosas malas! ¡Él me envió un mensaje de nuevo! ¡¿Qué mensaje es ese?! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Pasaste mis pruebas, joven hackeratos! ¡Prepárate para tu prueba final! ¡Observa a tu amigo! ¡Podría ser la última vez que lo veas! ¿Qué? ¡A Cadres! ¡Eh! ¿Quién no? ¡Cadres! ¡Cadres desapareció! ¡Oh no, hacker malvado! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos están atrapados conmigo! ¡En mi dimensión hacker! ¡Buena suerte para encontrarlos! ¡Y hoy estaré observando! ¡Entonces debes venir aquí y derrotarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh no, amigos! ¡El hacker malvado se llevó a mis amigos de aquí! ¡Debo derrotarlo! ¡El problema es que él no me dijo en dónde estaba! ¡Dijo algo de una dimensión hacker! ¡Pero obvio que para eso debo prepararme antes! ¡Vin aquí a prepararme! ¡Y veré lo que puedo hacer! ¡Aquí tengo 24 esmeraldas! ¡Los colocaré en mi celular hacker! ¡Y veré lo que puedo comprar! ¡Hay una aplicación aquí que es el de TNT! ¡Con él puedo seleccionar el lugar que quiero explotar! ¡Voy a comprarlo! ¡Porque podría ser muy útil! ¡También debo prepararme físicamente! ¡Usaré la línea de comando para entregarme Bedrock! ¡Escribiré aquí Bedrock Atos! ¡Con estas Bedrock puedo hacer una mejor armadura! ¡Que es el de diamante! ¡Y la tenederita! ¡Ahora montemos nuestra armadura! ¡Haré el casco, la pechera, pantalones y botas! ¡Y pico también! ¡Y un hacha tal vez! ¡Y un hacha! ¡Tal vez no sea útil! Ahora también necesito hacer efectos de poción Para ser más resistente Escogeré la poción de resistencia Y la dejaré por tiempo infinito ¡Y está listo! Escogeré también la regeneración Visión nocturna Y vida extra Todo con tiempo infinito también ¡Miren cuántos corazones! ¡Ahora estoy mucho más resistente! Ahora me dijo que estaba en otra dimensión ¿Cuál era el nombre? Era Dimensión Hacker ¡Era eso mismo! Tomaré mi teletransporte de dimensiones Y escogeré la Dimensión Hacker ¡Eso es! ¡Estoy seguro que estará allí! ¡Listo! ¡Llegué a la Dimensión Hacker! ¡Vaya! ¡Es muy diferente! ¡Empiezo a tener miedo! ¡No puedo quedarme así! ¡Debo salvar a mis amigos! ¡Hay unas antorchas de redstone Que parece que me llevan a algún lugar! ¡Voy a seguirlas! ¡Vaya! ¡Esta dimensión es excelente escondite Para un Hacker malvado! ¿Dónde será que está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Logaste de verdad! ¡Logaste llegar hasta a mí! ¡Dejan paz a mis amigos, Hacker malvado! ¡Voy a liberarlos! ¡Y te destruiré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así no serías capaz! ¡Así que lo haré! ¡Usaré una aplicación de TNT Que instalé para destruir la jaula Y liberar a mis amigos! ¡Sólo debo colocar el lugar en el mapa Donde están! ¡Y ¡Pum! ¡Estamos libres! ¡Atos es un Hacker muy bueno! ¡Ya, vámonos de aquí! ¡No! ¡Mis conejillos de prueba! ¡Logré liberar a mis amigos! ¡Y ahora! ¡Llegó la hora de derrotarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrás derrotarme! ¡Soy mucho más poderoso! ¡Ya, ya no te tengo miedo! ¡Soy mucho más resistente ahora! ¡Y tú no podrás lastimarme! ¡Usaste las magias para obtener más vida, ¿verdad? ¡Yo sé cómo funciona! ¡Pero nada de eso me detendrá! ¡Ahora te voy a atacar, Hacker! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quiero detenerte antes! ¡Atropear, mouse! ¡Ah! ¡Mi mouse no está funcionando! ¡Ah! ¿Qué te parece eso, eh? ¡Ahora estoy en el aire! ¡Estoy en el aire! ¡Oye, sácame de aquí! ¡Sí! ¡Entonces ven! ¡Vuelve aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Ven aquí! ¡Toma el control! ¡Toma! ¡Toma aquí! ¡Toma esto! ¡No vas a hackearme! ¡Detente! ¡Oigan, amigos! ¡Que de lento de la nada estoy atorado! ¡Te gusta ser tan lento como una tortuga, eh! ¡Ven aquí que aún puedo saltar! ¡Ahora debo dar los espadazos! ¿Qué te parece? ¡Las nubes! ¡Las nubes! ¡Estoy cayendo, estoy cayendo! ¡Voy a morir! ¡Ah, sí! ¡No morí! ¡Al menos eso! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, hacker! ¡Creo que usó la poción de velocidad! ¡Está corriendo muy rápido! ¡Oh, hackeo el efecto! ¡Ay! ¡Lava! ¡Hacia arriba! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, necesito lava! ¡Escapé! ¡Ahora ven aquí, hacker, que voy a lanzarte a esa lava! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy a darle con el hacha! ¡Se hace más daño! ¡Así! ¡Vuelve a la lava! ¡Ah, no! ¡Ja! ¡Lo lancé a la lava! ¡Nos vemos que la lava! ¡No! ¡No! ¡Escapó usando el creativo! ¿Crees que eso es todo? ¿Crees que es así de fácil acabar conmigo? ¡Ah, pero yo también tengo comando! ¡Alargaré al hacker en supervivencia! ¡Yo también soy hacker! ¡Yo también aprendí esas habilidades! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Tengo la espada! ¡Ahora está más debilitado! ¡Ah, sí! ¡Entonces qué te parece esto! ¡Creepers, creepers, creepers! ¡Corre, van a explotar! ¡Ven aquí, ven tras de mí! ¡Dale picos a estos creepers! ¡Sólo mira a otro poder hacker que adquirí ahora! ¡Puedo ser uno de ellos! ¿En qué? ¡También eres un creeper! ¡Me transformé en un creeper! ¡Y ahora voy a explotarte! ¡Los creepers no me atacan! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Vino encima de mí! ¡Se explotó! ¡Qué tonto! ¡Sólo una emboscada! ¡Eso será tu fin! ¡Está cada vez más débil! ¡Creo que es tu fin! ¡Ya no tiene espada! ¡Ya no tiene nada! ¡No! ¡Vete, creeper! ¡No puedo creerlo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, hacker! ¡Ya casi su vida está muy baja! ¡Miren allí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Necesito escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Toma! ¡Es ahora! ¡Toma! ¡Lo derribé! ¡Y ahora! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡No, por favor! ¡Me rido! ¡Por favor, déjame! ¡Nasty! ¡Ya casi muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que soy más poderoso que tú! ¡Deshazte de esa máscara! ¡No tienes motivos para esconderte! ¡O si no, te mataré! ¡Me recuerdas, Atos! ¡Oh, no! ¡Atos reverso! ¡No!